Llevo con orgullo esta camiseta No importa que sea Bueno, y en el partido de Alianza Petrolera América con el Pecoso Castro como director técnico de la América después del fracaso monumental allá en Dita Aires contra Leones Bueno, de mucha esperanza con esta América del Pecoso Vamos a ver qué hace hoy Es un partido muy difícil En Barranca Bermeja creo que no hemos ganado la primera vez Puedo estar equivocado pero no recuerdo resultados positivos aparte de empates Bueno, es un partido difícil Pone a prueba hacia América Bajome otra vez de titular No, no lo entiendo Otra vez de titular Bueno, en fin Mucha gente me está diciendo que haga un reto de responder Entonces, yo ya había hecho eso hace mucho tiempo pero había muy poquitos suscriptores Entonces, de los que quieran háganme preguntas abajo en el cajón de preguntas de respuestas o de comentarios Vamos a hacer ese reto Vamos a hacer el reto de que ustedes me preguntan y yo contesto Pregúntenme lo que quieran lo que les dé la gana lo que a bien puedan saber Yo les respondo Trataré de responder todo Pero así rápido Preguntas que ojalá no sean muy abiertas Vamos con el partido Bueno, empezó Servirlo en medio pegacito Sí, no me gusta Algo que se me había olvidado Ya estamos cerca de los 5.000 suscriptores Entonces, atentos a las redes sociales Yo prometí hacer un regalo de unos portavasos que yo diseñé mismo de América Entonces, atentos Atentos por eso para estar obsequiando este tipo de material Entonces, muy atentos Si no me han agregado en Instagram agrégueme en Instagram en Twitter en Facebook y en mis redes en general Para todos los de una ilusión 7 minutos ¡Ay, qué mal marcaje! Solo Estaba solo 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 Tengo un poco nuevo Errores viejos Mire Mire Desde que impacta La palanca Mire Como cargillamar Y encima La caída Mire La caída Sí Sí Qué orgoña O sea, algo se fue Es que Oído Es que Oído Él lo mueve Y vean la mirada Vean la mirada Es que se lo cree También Como Buena También Como Lateral Izquierda Ah, real . otra vez no, no está mal no, 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 no porque do Sandler tengo la cabeza en otro lado pero ¿por dónde vas Pedro Franco, hermano? en la hora de ir Están cagados del susto Están cagados del susto ¡Y marica! Te lo digo, chico Te lo digo No un pase No un tiros, un busca pie La probabilidad de un busca pie es muy bajita Otra cuadra es un pase Y ya entró ¡Gol! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! No podía resistir tanto el gol Uy, lo mismo Lo mismo, exactamente el mismo error que cometió América El mismo error que cometió América Lo cometió la alza petrolera, mira Lo dejan solo Lo dejan solo El que sale de la marca Que le tiene el número 5 Que le tiene David Valencia Lo dejo a él que... El que... El que... El que salió lesionado Para llegar al gol Solo Remata de cabeza Hay una mala salida De Graciari Aquí va a retroceder Es otro partido Es otro partido porque ya América Vuelve a tomar posiciones defensivas Y entonces ya Baja Dajo Para la derecha Baja Linsus Cabrera Pues les quiero determinar siendo un 4-4-4-5 Que le permitan en siguiente esperar el punta Quiero agradecer a todas las personas que me han mandado sus buenos saludos Sus respetos Al iniciar yo este canal Nunca pensé que personas de Nacional, del Cali, de Junior, de Medellín De otros equipos De Santa Fe de Millonarios De otros equipos Me fueran a apoyar tanto Y ahí están Y les quiero agradecer muchísimo Tanto a ustedes como obviamente a los hinchas de América Y los hinchas de otros equipos Porque no son solo colombianos También internacionales Quiero agradecerles a todos ellos Las buenas palabras Muy atentos a mis redes sociales Porque ya se acerca a los 5 mil Y la idea es hacer el sorteo de varias cosas Ya en videos próximos lo estaré diciendo O lo estaré reiterando Porque ya lo había dicho antes Muy atentos a Instagram A Twitter A Facebook Por ahí estarán sacando varias cosas Para que ustedes puedan tener obsequios de mi parte Bueno, vamos con las personas que me han pedido saludos Saludos a Yola Alexander Rodríguez A Ángel Vélez Hinchas del Cali A Dieguito Rodríguez Rodríguez A Juan José Jaramillo A Brian Cadavid Hinchas del Nacional A John Steven Gutiérrez A Andrés Maldonado A John Alex Granjifo Muchísimas gracias por compartirme en tus redes A Steven Vázquez A Jormán Ochoa del Doblemente Glorioso A Revolución Comunicacional A Diego Armando Morales A Andrés Acosta A Nicolás Vázquez A Carlos Esteban Cardona A Juana Esteban, hincha de Millos Estadista... Bueno, al estadista del hotel allá en Leticia Saludos por allá en la zona, Leticia A Gustavo Adolfo Rodríguez A Andrés Azmit Allá en Carmen de Bolívar Y a Juan Nicolás González Los invito a que compartan mis videos en sus redes sociales En Facebook, en Twitter Me sigan en Instagram Compartan mis cosas Etiqueten Me vuelvan a hacer crecer este canal Llegar a los 5.000 y a los 10.000 suscriptores Porque la verdad Comienzo a subir otro material muy diferente Bueno, vamos con el segundo tiempo Había empezado el partido Había empezado el partido Y no nos habíamos dado cuenta Pero, pero va 40 segundos Vamos a ver a América este empate Yo del pecoso, la verdad Firmó el empate Pero pues obviamente a América se le pide más Pero a este América Vamos a pedirle más Yo lo iría por el empate Usted lo iría por el empate Yo filmé por el empate Está Yesus Daphome Hasta el único La vez fan Uy, hay que eso lo dejará Este mal Dios mío, Dios mío Jonathan, Jonathan Bueno, está muchísimo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Saldaña La orden tiene estrosa Leo Saldaña Al arco El poste izquierdo El arquero por el pi Cabrera De pierna azul Cantalla Y aquí está Buen pase Una maniobra rápida Rivera por el segundo Al arco Está ¡Verdad! 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 No, pero es que si se le paran ahí en la dirección de la dirección para no ser detrás No, 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 no En dos tiempos se ha envenenado el cabezazo del Vasco. Vasco es peligroso arriba, pero no la pueden tirar siempre arriba. Algún volante tiene que llegar acompañando por tener... Empate en América. El rebote para Antájome. Cristian, a la gol le movió a la Cristian, el ventante de la América, salva a Valencia al córner. Se me notean. Se inventó. Está a pesar de lo más. Pásenlo otra vez a cuero. Adájome, no. Adájome, no. ¡Gol! Adájome. ¿Qué tal vez adájome? ¿Qué todo bien? Qué callada. Esa ni un peputa que me pegó. Tengo hasta vergüenza. Pero cae lo poco. Ya. ¿Qué tal? Está colocado hacia el palo de la mano derecha y se la cruza. Vale, pero no. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. A ver que me ayudaron con plata baja o alguien me ayude. ¿Hacía cuánto tiempo América no marcaba dos goles? Porque ya 518 sin uno, ¿hacía cuánto no marcaba dos goles? Y de visitante, ¿no? Y de visitante. Yo creo que se va... Al partido de Caldas. Algunos nos ayudan. ¿Qué? El partido de América, Once Caldas América, del campeonato pasado. ¿Qué fuimos? Yo creo que desde eso, desde eso, América no marcaba dos goles de visitante. Ah, o sea, está... Que se va yo, que se va. Dijo, yo creo que se va yo. Estás hablando que dijera quién se iba. O sea, que se remonta, que se va para ese partido. Hizo lo que tenía que hacer. Sí, sí, sí. Ay, marica. La vi más... No la vi tan cerrada. Yo también la vi más abierta. Lo que pasa es que nos engañó fue porque... El Estelleta corrió. Pero miran estos. Pico pa' cinco, miran. Golpi, busca la mano, hermano. Golpi. La pudo haber cazado. Ay. Recibe a millonarios en esta cancha con transmisión de Willsports. La pelota del América por la victoria. Bien, el Vasco por la victoria. El Vasco por la victoria. El Vasco está... ¡Ah, el Vasco del Vasco! Se lamenta el Vasco. Yo me lamento también. Era la victoria de la mecha. Era ahí, Farid. Era cruzado. No, se le fue muy larga. Se le fue muy larga. Para ver el arco. Con la cabeza pegada al piso, sí. Hace un muy buen enganche. No levanta nunca la cabeza. No, se le fue muy larga. Se le fue larga, se le iba larga. Es muy fácil criticar todo. Yo digo yo que lo criticó todo. Está ahí. Es un peligro, eh. Talgo, un milagro que los hay será en bande. Señoras y señores, han igualado Alianza Petroliera y América de Cali. Dos a dos en el Villa Zapata. Fecha siete de la regalda. Que vives, que malpitas, que disfrutas. A través de WeSports, el canal que todos queremos. Un empate también, se ha ido. Me ha volvido un empate que no he perdido. Por la gente llena, lloré por la vida, volvete campeón. Por los diablos rojos, por esta pasión.